Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí con León Tío, pero no, 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 échale más ganas, tío, más énfasis en el... ¡Hey! Muy buenas a todos Vale, venga, dale, no sé por qué estoy en F1 y en F5, si no sé qué estoy grabando Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Skyward con León Hola ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué tal todo? Bien, tío ¿Sí? Sí, oye, nos vamos a una partida, yo estoy enfermo, ¿sabías? Sí, lo sabía, yo sabía que estabas enfermo y he dicho, hostia, está enfermo, voy a presentar por el pobrecillo porque si no el pobre he tenido que presentar con mucha énfasis Y todo el desecho ese saludo de ¡Woohoo! ¿Cuántos likes pedimos para más vídeos enfermos? Más vídeos enfermos Espero que no, espero que no muchos, tío, porque si no me tengo que enfermar cada vez que... ¿Te imaginas? 100 likes, joder Venga va, 100 likes y Z sale a la calle desnudo, voy a pillar otro resfriado y traeros otro vídeo enfermo Venga va, 100 likes, no, no, no llegad ni de coña, pero voy a pedir 40 likes 40 likes Si llegamos a 40 likes, otro vídeo enfermo, ¿vale? Vidiermo Y... y león sale a la calle desnudo Y león sale a la calle desnudo Así que vamos a la partida Bueno, eso se habla, eso se habla Vámonos ya Hombre, si llegara a mil Jodo, chaval, sin pensármelo Ah, hostia, tío, han votado P ¿Eh? ¿Qué hace este tío aquí? ¿Lol? ¿Cómo? ¿Lol? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Había un tío en mi isla, pero, 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 lo otro ¡Qué hacker era! Mira qué hacks, chaval ¡Me ha matao! ¡Qué hacker, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Se está agarchando a todos, se está agarchando a todos, tío! ¡Lo estoy grabando, tío! ¡Se está agarchando a todos! Míralo, míralo, atento, atento, atento Atento a la magia Mira, mira, mira A ver, a ver Ajá Vale, 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 vale Pero, ¿cómo va a full diamante? ¡Hostia, tú! Cazando el hacker, madre mía, ya tengo título Ha aparecido en mi isla O sea, es que, antes de caer, el tío ya estaba esperando Me quedo una espada de diamante ¡Míralo! ¡Pero, mira! ¡Venga, hombre, ya te serás... ¡Opa, ha entrado! ¡Ja, ja, ja! Te da igual que le marien, ¿verdad? ¡Siguiente, venga, vaya! ¡Venga a tu casa! ¡Venga, siguiente! ¡Huepa! A ver, vamos a la partida ¡Huepa! Sería lo jajas que muriera ahora, ¿eh? ¡Sí! A ver, voy a grabarlo, tío ¡Qué bueno, tío! ¡Madre mía, chaval! ¡El antinompa que tiene, chaval! ¡Oh, qué gusto, tío! ¡Dios mío, venga, para abajo! Y ahora que vas a ir al medio, ¿verdad? ¡Al medio, al medio, al medio! Al medio volando, atento Quiero verle Atento se viene Sí, hombre Tío, tío ¡Ah, vale, vale, vale! Tengo que colar así ¡Hazlo, hazlo! ¡Uy! ¿Qué? ¿Hay miedo o qué? ¡Bueno! ¡Epa! A ver A ver, a ver, a ver Pon bloquito Pon, 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 pon ¿Sabes que ahora mismo lo puedo reportar Porque lo estoy grabando, ¿verdad? Sí, claro Y le banean ¡Oh! ¡Dios mío! Es más hacker que yo Cuando me pongo el hat de Jesucristo ¡Míralo, míralo! ¡Uh! No ha llegado, campeón Lo siento, tío Venga, ahora puedes, ahora puedes Confía en ti Confía en ti En tu corazón Ar, bad, hacker Sí, tío Es malo hasta para hackear, loco Report Dice uno report A ver, ¡epa! ¡Oh! 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 Madre mía, tío Venga, vámonos a otra partida Anda En tus hacks Que hacker de cuidado, loco Míralo ¡Hala! Ya ha ganado la partida En fin ¡Oh! ¡Qué hacker es, macho! Bye, jeje, dice ¡Ay! Bueno, chicos Estamos en otra partida Mi voz hoy es una mierda Pero ¿por qué me haces la burla, tío? No te hago la burla Simplemente trato de imitar A la persona más guapa Oye, qué crack el hacker, ¿eh? Ya le he hecho de menos y todo, tío Sí, tío Era tan guapo ¿Por qué ha caído en mi isla? Es que antes no me ha dado tiempo Ni a caer Ya estaba muerto Eso ha sido muy raro, ¿no? O sea, hacker sí Pero no sé O sea, ha roto los cristales Tendrá hacks para vulnerar eso Ha roto los cristales Ha abierto mila Y me estaba esperando En plan Venga, baja Ojo, macho Qué tío Pues venga, voy para abajo Aglamos aquí Te dejó fino, en verdad Es que fíjate Que nos hemos enfrentado a hackers Y hemos matado a hackers Sí, sí, sí Nunca Ese hacker es vencible Es que no tienes nada que hacer Tanto se hemos visto, loco Hola, sí, Leon ¿Qué tal? Mira, mira Estoy aquí grabando un vídeo Con mi amigo Z Me disparan, tío Porque está enfermito Hacker dice en el chat Otro hacker en serio No, por favor A ver, este, mira Flechazo a su carazo ¿Te imaginas que se ha metido El mismo tío a la partida? Uy, ya me suicido, eh Oye, eh Va, tiene que estar a poco de morir Cuidao Oye, tengo dos corazones No es por así por Tengo un corazón, oye Que no es por Oye, escóndete, loco A ver si te van a hacer pupi Entretienle tú Se llama Se llama Minipedos Jajaja Joder, tío Minipedos, tío Ahí va ¿Qué cobre es ese? Necesitas ayuda, subo, eh Oh Oh ¿Qué te ha hecho Z? Oh Oh Mira, agüita Oh Oh Ahí Oye, tenía algo que me puedas dar, loco A ver Tenía esto para mí Toma Voy a ver si va a venir alguien ¿Qué? Ah Hostia Y ya está O sea, gracias, tío Eres mi abuelo ¿Es un pito de lava para recuperar ese que a lo mejor has perdido en el fragor de batalla? Lo tengo aquí Ah, vale ¿Vamos al medio? ¿Al medio? A saltar a mi tía abuela Rosa Linda que está ahí de visita Cuidado, eh ¿Tienes comida? Tengo yo No Oye, que no tengo comida Bueno, da igual, ya me moriré de hambre Da igual que morirse, ¿no? Yo saltaría Vale, salto Es que estoy enfermo y entonces me afecta hasta el personaje de Minecraft, ¿sabes? Oh, venga, todo el mundo Oh Eh, ¿no hay cofres aquí? Sí ¡En tu corazón! Uy Casi me tira este consumare DavidGamerPro, ¿me comes el DavidGamer, pollón? Uh Uy Hay unos pantalones De diamante Vale, cuidado Eh No te la jueves mucho tampoco, eh Joder, chaval Eh, subo a saludarle, ¿vale? Eh, está aquí, está aquí, está aquí Está abajo, está abajo Oh, está arriba ¿Está abajo? Ah, vale, que abajo hay otro Pues cuidado con el de arriba, eh Muerto Vale, arriba Espera Pillo manzana Uff Hijo de puta Se ha cerrado y se está encantando Ah, sí, eh ¿Será que le encanta hacer eso? Venga, encantar a tu casa La de Malasia ¡Ah! ¡No, no, 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 no Vamos, chaval ¿Qué hemos quedado tú y yo, tío? Nadie puede Oh, baja Vamos a luchar, tío Ya estoy abajo ¿Luchamos? ¿Los dos? Eh, estás enfermito, tío No quiero luchar contra un enfermito ¿Entonces? Entonces ¿Podemos solucionar esto con un juego? Ven, sube Voy A ver qué se me ocurre, eh Aún ni lo he pensado ¿No tengo hacha? Sí, tengo un hacha No lo he pensado, pero algo se me ocurriera Venga, va Venga, sube Manolo Me encanta como vas improvisando sobre la marcha Mira, vamos a hacer un juego, ¿eh? Y encima será un juego interesante, ya la verdad Si tienes... Mira, ya está, ya se me ha ocurrido Juego, macho A ver cómo subo aquí A ver, el water dropper va a salir a ti Eso está clarísimo A ver, sí, yo soy water dropper pro, eh A ver, hay que... Hay que saltar en aquel bloque de allí, mira Aquel de allí ¿Cuál? Ahí abajo, el puente ese Pero es que si llamo a los dos al mismo A uno de los dos no saldrá, ¿sabes? ¿Por eso? Ahí está la gracia Ya ve quién se libra Pero... Venga, como eres el enfermito Me tiro yo primero ¿En serio? Sí, sí A ver si te tiras tú primero y... Y te matas, ya está Claro Mira, aquí es el límite Bueno, compañero Pero si me tiro, o sea... Veta ¿Qué? ¿Al bloquito ese de piedra? Venga Voy, eh Vale No vuelvo a decir a mis hijos ¡Que les quiero! ¡Oh, no! ¡Yupi! He ganado He puesto el agua bien Pero he caído en el bloque equivocado, tío Me tiro yo tu agua, mira ¡Pa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!